¿Qué es la misión del gobernador Manzur a los Estados Unidos? Un acuerdo que permite el desarrollo de actividades conjuntas. Así nace la Escuela de los Trabajadores y este es el primero de los cursos de la Escuela de los Trabajadores que viene al interior de la provincia. Así que con el señor Intendente Francisco Serra, cuyo compromiso con la educación es constante, riguroso y permanente con la empresa GasNor y el Ministerio de Educación para formar técnicos gasistas. Por un lado, capacita para el empleo, es gratuito. Por otro lado, mejora los servicios que los técnicos y las técnicas brindan. Educación, trabajo y un Tucumán federal, un Tucumán que crece desde el interior. Hoy mi pueblo está contento porque no solo va a haber gasistas matriculados, sino que la totalidad de quienes han venido a este curso van a tener a esa posibilidad. Todos sabemos nuestra situación con respecto a la nación, pero sin embargo, desde la provincia hay una decisión política de un gobernador y un vicegobernador que quieren lo mejor para los tucumanos. Hablamos de la inclusión. Vamos a seguir luchando por esto, que es tan importante. Es agradecido a las autoridades provinciales. Una oportunidad más que nos dan, digamos, a hacer una salida laboral para poder apalear la situación que estamos viviendo en estos momentos.